Bueno, un fuerte aplauso también para el sonido, para las luces, para la pantalla, todas las que hay en disposición. Bueno, lo podemos solucionar, por lo menos. Por lo menos te van a aplaudir. ¿Ya hemos terminado? Parece que sí. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, será hasta la próxima, hasta el año, ¿no? Creo. A ver, Ana. ¿Será el año? O será el Santiago del Estero también. Estamos viendo el llevar al Santiago del Estero. Así que bueno, ahí también, escribiendo los amigos de Tire, Roberto, Mariano, ahí para que puedan ver sus instrumentos también, muy buenos, muy, muy buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ramón! ¡Ándale cerrando esta segunda noche que gana!